La Escuela Nuestra Señora del Carmen Todos sus grados aquí presentes en el Cabildo del Duende Amigo disfrutando de una mañana de aprendizaje, de diversión y vamos a conocer a seños que han acompañado este grupo ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo soy la señora María, de cuarto grado A, de la Escuela de la Ciénaga La verdad fue una experiencia inolvidable, incomparable, muy lindo, muy divertido con juegos que le llamaron la atención a los chicos y que están pudiendo disfrutar Ahora están disfrutando de un almuerzo, de este espacio lleno de vida, de naturaleza, que está rodeando acá el espacio del Duende Amigo Realmente es fabuloso Bueno, muchas gracias, ¿tu nombre? Pastrana Cintia, soy May, de Tobago García y hermosa experiencia con los chicos de compartir este espacio tan hermoso ¿Tu nombre? Mi nombre es Carolina Sío, bueno, soy la señora de cuarto B Muy linda la experiencia, los chicos se divirtieron les gustan mucho los juegos, todo lo que ven quieren estar ahí Bueno, y aparte aprendieron muchas leyendas, sobre todo en cuarto, que son tan útiles Sí, sobre todo nosotros que estábamos viendo leyendas entonces nosotros queríamos cerrar el ciclo de leyendas viniendo y teniendo la experiencia de poder ver las leyendas que hizo el autor Bueno, gracias chicas, un cariño muy grande a la institución y nos encontramos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!